No pretendo parar, resistiré, llegar a la meta final Yo lograré alcanzar El camino es angosto al ser, pero hay alguien que me puede saciar A la meta de llegar, nuevas fuerzas resolverán Lucharé, triunfaré, lograré alcanzar la victoria Oh Señor, venceré, de tu mano tendré mi corona Lo lograré Encomienda al Señor tu caminar y Él hará Solo confía en Él, te sostendrás, ya verás En el mundo tendréis aflicción, más confía ya al vención A la meta de llegar, nuevas fuerzas resolverán Lucharé, triunfaré, lograré alcanzar la victoria Oh Señor, venceré, de tu mano tendré mi corona Lo lograré En el mundo tendréis aflicción, más confía ya al vención Lucharé, triunfaré, lograré alcanzar la victoria Oh Señor, venceré, de tu mano tendré mi corona Lo lograré 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 No, 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 no